Muy buena, hoy te voy a mostrar cómo conocer la edad de un famoso, su cumpleaños. Lo primero que vamos a hacer es poner edad en el buscador y luego la persona que queramos buscar. Como salió de referencia Chris Brown, vamos a darle a Chris Brown. Entonces vemos la edad, vemos su fecha de cumpleaños y vemos personas relacionadas a esa edad. Entonces vamos a buscar a otra persona. Chau.